Heyy bienvenidos a este nuevo video soy minecrack y en el día de hoy estamos con esparta eating by minecraft o bueno que minecraft es la maldita vida real porque hoy tenemos la review de un país de textura super realista que os va a hacer dudar de si esto es minecraft o chon 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 la maldita vida real madre mia bocadillo de atún pero que realista es esto no pero tío que me pasqueñas esto tío nos he estropeado todo a la magia la gente se creía que era real la gente creía que era real yo tambien me lo creía por eso he pegado bueno no eso era una blomita chicos pero ahora si que vamos a ir con el texture pack super realista que os va a parecer mas real que lo de antes Música me ha quedado terminado por si alguno estuviese interesado en probarlo os voy a dejar los links en la descripción pero es de pago y es por eso por lo que os lo traigo al canal para que podáis ver como es y en función del apoyo que tenga el video si os gusta mucho pues mas adelante os iré trayendo nuevos videos conforme lo vayan actualizando porque es impresionante pero que este es igual si que aun no nos lo hemos puesto pesao para ponernoslo tenemos que hacer dos cosas por un lado tenemos que ponernos el pa de texturas por cierto esto es una versión modificada de los compas ahora veris los easter eggs asi es como se llama se llama un soea es el maldito mejor texture pack que existe para minecraft con mucha diferencia aqui lo tenemos ya puesto y direis bueno pero tampoco es para tanto osea tampoco a ver si osea es verdad que tiene mas calidad la arena parece arena a ver que mas que mas las hojas parecen hojas son hojas las armaduras parecen armaduras pero la magia viene ahora que es cuando ponemos los shaders que son pues los efectos de iluminación que es lo que lo va a hacer super realista asi que vamos por aqui a ver los settings chan 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 y ahora si ahora si que estamos en la maldita vida real chicos y el que diga que no parece la vida real que me diga si esto es minecraft o la real no pero quitate esparta que hagas spoilers que la gente no sabe lo que es esto pero esto es esto es mucho mas real que michelino oye 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 tampoco esta tanto bueno si hay mucho por ver asi que yo creo que vas a ir poquito a poco descubriendo juntos los bloques como funcionan los efectos de iluminación pues por ejemplo aqui las hojas como podeis ver es que yo te paso una foto de esto y no sabes decirme si es minecraft o si es una foto de la realidad porque es que es muy realista te parece al patio de mi abuela el patio de tu abuela mi abuela vive en la carcel es que estoy enfocando esto de hierro que hay aqui adelante chaval tu sabes los edificios que hay enfrente de la carcel si pues enfrente de esos edificios vivo yo jajajaja se ha quedado rayado que 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 me quieres contar con eso que eres muy peligroso o que has escapado de prisión eh como como las compas escaparon en prisión un libro real como este estupado como mi querido jajajaja lo podes conseguir en cualquier nación tenemos que currarnos malas promociones eh bueno en fin seguimos con aqui viendo un poquito vamos a pasar por aqui este mapa es un mapa de testeo como hemos dicho antes entonces esta pensado para si consigo entrar para mas o menos hacer asi y en plan wow que realista es esto minecraft es esto la vida real no lo se pero tenemos un gordo que nos tapa todo oye hemos venido a ver minecraft no tus pixeles has venido aqui a ver mi hermosura mira que cutis tenemos por aqui la arena que aparte de parecer tridimensional veis como se fusiona con el resto de bloques haciendo pues que realmente parezca que estamos en la playa y bueno hablando de playa mirar el agua si es que estamos dentro de una piscina tio osea flipas flipas como se ve por dentro es mas bonito que el agua de mi piscina si la verdad despues de ver este agua no quiero volver a guayarme una piscina real yo me quedo aqui ala 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 que lo mas impresionante de los delante mirar por aqui mirar por aqui aqui hay un cristalito me la pongo miralo que ladron he venido elegante yo me pongo los pantalones para cubrirme para que se quemen los mojitos que bien hay que mas tenemos por aqui mas armaduras esto creo que es obsidiana que pinta que bonita y que pasara si lo encendemos te voy a romper aqui hay un bloque invisible esta chulo yo creo que el nether no va haber nada yo creo que perdemos el tiempo no no te metas el nether el nether es caca hola 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 es que por aqui en serio te puedes sacar unas cinematicas que si no fuese porque todo es super super recto no sabes si es la vida real o minecraft si mira mira para arriba por aqui tenemos madera como mola la madera ahora despues vamos a ir a una casa que tiene muebles y todo tiene muebles modernos y vais a ver como queda con la madera y todo es que es impresionante mira 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 el interior de la casa hola 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 que pasa que pasa tranquilo es tan real la pared que que me clavo una astilla es que la madera esta es mucho cuento no? y este ladrillo si es demasiado bonito para ser real eh mira las luces como molan eh uy si 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 hablando de luces y se le hemos ya que me estoy quedando ciego eso de comer chocolate y de eso tambien es bonito eh si si no si es que esto parece la vida real tio ojalá fuera la vida real ojalá ojalá tío una casa asi de bonita mira y hablando de cuentos aqui hay libros dime cual quieres que te lea que te lo leo hola hola si si leeme el diccionario que esta aqui esta el diccionario pero si tambien esta los compas y el diamantito legendario el mejor libro incluso mejor que el diccionario hola si es verdad y tambien esta el segundo los compas escapan de la prisión el que acaba de salir el que ha salido este 22 de octubre y que ya esta a la venta en todas las librerias de España México, Chile, Argentina en cualquier nacion es verdad los compas escapan de la prisión un libro que hara que se te caiga el pantalon de tanta emoción y ya a la venta la librería de tu barrio ya no sabemos que hacer para pronunciar nuestros libros es verdad es verdad un spoiler de el diamantito legendario lee lee es pata te leo te leo por fin unas merecidas vacaciones eso es lo que pensaba troll y pocas horas antes cuando ve su mascota mike y su amigo cinta hay mucho viento y no me entero de nada el que quiera saber como termina el libro que lo compre está en la descripción en la descripción y en la librería de tu barrio Dios que no me puedo creer que estemos leyendo en Minecraft sigue leyendo en puerta sigue leyendome sigue leyendome tropicubo es el nuevo paraíso turístico con todo tipo de atracción ah ya te lo sabes ya te lo he leído mejor vamos a poner el nuevo que está aquí si ahí está en serio está aquí que libros hay Timba que libros hay aquí está aquí el diccionario el diamantito legendario el escapado en la prisión y el diccionario en inglés no en serio es que parecís idiotas mirando la librería como si hubiese algo cuando no hay test to pack hombre claro que lo hay pero mira lo que está aquí claramente no lo veo no no que ya que ya si ya veo bueno y ahora antes de terminar con el vídeo vamos rápidamente a ver como sea una casa moderna con algunos muebles los muebles pues desgraciadamente no son alpa de texturas sino que son de un mod vais a flipar espera espera que te dejas lo mejor cactus realista pero si es igual esparta esto es un cactus normal que me dejeis de mar bueno y esto es lo que pasaría si combinásemos un pa de texturas realista con mods realmente es flipante osea fijaros que esto parece de verdad esto perfectamente una cocina real verdad que si esparta buenos días mi abuela tiene un igual quiere usted unos huevos señor revueltos por favor claro que si sin problema fijaos en el horno chaval a mi lentejas porfa lentejas en esta cocina te pueden hacer lo que tu quieras mira la vitro cerámica claro que si aquí te cocinas lo que tu quieras lo que yo a cocinar vale has dicho que me hacen lo que yo quiera no no te cocino lo que quieras claro claro yo soy el chico de dinero eh ya esta pensando en lo que el quiere pues si esto es minecraft realista tienes por aqui unas ovejitas y unos pollos cutres y de repente PAUN toda una ciudad ahi super moderna super bien amueblada pues bueno chicos yo creo que mas o menos os hacéis una idea de como es minecraft realistico al menos como es este texture pack si os gusta y apoyéis el video pues si hacen actualizaciones chulas pues se los traeré al canal en videos por cortitos o tambien de otros texture pack que a lo mejor sean tematicos o mejor de terror o yo que se sencillitos que sean guais vale y eso es todo por hoy nos vemos en la proxima adios uuuuuuuuuuuu cactus realista cactus es normal esparta quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 chau 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 chau